saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y compartas con tus amigos en el vídeo de hoy te vamos a hablar sobre la lotería nacional un vídeo nuevo viral otra más de la lotería nacional también tenemos que nati natacha y rafi pina recibirán su esperada bebé y por último tenemos que mar anthony vende su casa en miami empezamos no señor pero la lotería nacional no pega uno hay un vídeo viral en las redes sociales en el momento que el comunicador dominicano michael miguel confunde uno de los números del sorteo de la lotería nacional el número anunciado por orguín fue el 86 cuando en realidad el ganador debió ser el 98 tomando como referencia la línea debajo de la cifra miren el vídeo chequen bien con mi mano derecha sacó el segundo premio aquí está segundo premio lo tengo en mis manos listo serenamente tranquilamente ahí está segundo premio 86 con mi mano derecha no cabe duda que la lotería tiene que revisar si tiene que cambiar el método no sé también tenemos que nati natacha ya es madre su primogénita nace llena de vida vida isabel llegó al mundo la primogénita de la cantante dominicana nati natacha junto a rafi pina nació llena de vida publicó el productor puertorriqueño llena de vida ya pronto nos veremos poste opina en su instagram junto a una imagen con las primeras huellas de los pies de vida isabel y los datos del nacimiento en cambio nati publicó una ilusión con los tres abrazados y la palabra vida de inmediato comenzaron las lluvias de felicitaciones de miles de los 31 millones de personas que la siguen en instagram en la madrugada del sábado pina había publicado que estaba muy alegre estoy tan feliz estoy más lleno de vida que nunca hoy dios nos dará la bendición hoy dios nos dará una bendición más hoy dios realizará otro milagro de vida hoy dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una reina te amo natalia y esta es nuestra última foto con los bebés en el vientre 5 22 21 tim pinati vamos a dormir porque creo que la chica viene como a mediodía el camino nati natalia y rafi pina compartieron cada momento del embarazo de la nueva integrante de la familia incluso a finales de marzo hicieron un instagram live para dar a conocer el sexo de su bebé antes de eso para celebrar su octavo mes de embarazo la intérprete de criminal compartió la foto del ultrasonido donde podía verse por primera vez la carita de la bebé enmarcada junto a un conejito de peluche sobre la que se leía ya te amamos fue en la gala de premios lo nuestro del pasado 18 de febrero que la santiaguera confirmó lo que ya era un secreto a voces estaba esperando un bebé voy a ser mamá reveló entonces la exponente urbana dominicana y lució su estado durante la ceremonia en miami la intención de que fuera dominicana nati tenía intención de parir en república dominicana y para estar presente el productor solicitó un permiso especial para viajar el país pero un juez federal se lo negó la petición de pina era para viajar desde el 23 de abril hasta el 3 de junio la acusación contra él se produjo después del allanamiento el primero de abril de 2020 que de una propiedad del también productor musical en caguas municipio cercano de san juan por parte del fbi el pliego acusatorio indicó que pina poseía pistola rifles escopetas y munición para las mismas entre ellas una glot modelo 19 calibre 9 milímetros y una pistola smith y wesson modelo sd 40 calibre 40 y munición en caso de ser condenado podría enfrentar hasta 10 años de cárcel mientras espera el juicio la pareja ha vivido momentos románticos de vida se han compartido en que han compartido con sus seguidores a principios de febrero la artista dominicana confirmó que había aceptado la propuesta de matrimonio de rafael pina tras dar a conocer una semana antes la de forma tras dar a conocer una semana antes de forma pública que estaban embarazados y llevaban tiempo de una relación la pareja se pasó parte del mes de enero en una travesía alrededor de puerto rico en la embarcación de pina la confirmación de que la pareja mantenía una relación llegó con un vídeo de más de ocho minutos divulgado en la cuenta de instagram de pina grabando en la parguera municipio de lajas la costa sur de puerto rico que finaliza con un beso pina tiene tres hijos adolescentes de una relación previa y para nati será su primogénita por último tenemos que mar anthony vende casa millonaria en miami el cantante mar anthony vendió su mansión frente al mar en coral ciudad vecina de miami por más de 22 millones de dólares una suma menor a los 27 millones que pedía pero más de los 19 millones que pagó en 2018 por ser su dueño informaron este sábado medios locales la casa de estilo mediterráneo situada en coco plú la zona más exclusiva de miami estaba a la venta desde septiembre pasado ningún medio informa de quién es el comprador de la mansión según real son según realtor puntocom un portal de noticias del sector inmobiliario el premiado salcero de origen puertorriqueño ex esposo de jennifer lópez y con quien tuvo dos hijos recibió 22.4 millones de dólares por la llamada villa costanera que antes perteneció a hilda maría bacardi de la familia creadora del ron bacardi diseñada por rafael portuondo la casa tiene una superficie habitable de 20 puntos de 20 mil 546 pies cuadrados más de 1900 metros cuadrados y está situada en una propiedad de 1.3 acres media hectárea cuenta con 12 dormitorios 13 baños completos y dos aseos una sala de estar un comedor formal una sala familiar y una cocina comedor y la suite principal dispone con dormitorios sala de estar y dos baños además de ascensor bodega y un gimnasio cuenta con una cocina de verano terrazas cubiertas una piscina climatizada una piscina climatizada y un spa anthony de 52 años es ganador de tres grammys y siete latin y ha vendido 12 millones de álbumes en todo el mundo en 2019 un yate que según diversas fuentes pertenecía al cantante estadounidense se incendió por causas desconocidas en una marina de miami quedó parcialmente hundido sin que nadie resultara heredido el portal especializado en farándula tmz y la empresa de venta de yates de lujo super sharp fan aseveraron que el andiamo valorado en 7 millones de dólares era de anthony y estaba a la venta cuando se incendió hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal comentar nuestro contenido y darle me gusta hasta una próxima entrega de este su team urbano no 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 no